En el marco de la ceremonia de cambio de autoridades de la Sociedad de Criadores de Jérefor, también dialogamos con el presidente saliente, el licenciado Fernando Alfonso Bordaberri. Para el criador de Durazno y director de cabaña, Las Anitas, una de las metas cumplidas fue seguir demostrando el valor del vigor híbrido del Jérefor en sus cruzas con otras razas de las que se crían en nuestro país. Con Fernando Alfonso hemos hablado varias veces durante estos dos años en su calidad de presidente de la Sociedad de Criadores de Jérefor del Uruguay, cargo que está dejando, va a volver a la vida normal y va a volver a los toros. Pero lo vi disfrutar muchas veces de esta función, sobre todo en giras ganaderas, en otras actividades y la verdad que yo como veterano de la comunicación debo felicitar a Nano por la gestión. Se hicieron cosas que no se hacían y se notó. Así que felicitaciones y ahora qué. Bueno, muchas gracias. Creo que es fruto del trabajo en equipo y acá pudimos conformar un excelente equipo. Y bueno, vamos a seguir vinculados obviamente. El ahora qué va a estar siempre de alguna forma u otra con vinculación con la gremial para seguir, digamos, devolviéndole un poquito de todo lo que nos ha dado a lo largo de mi vida personal o de la vida de muchos de los directivos que hacemos esto de forma honoraria, pero con muchas ganas para seguir difundiendo las virtudes de la raza. Nuestro canal creo que no faltó a ninguna de las actividades fuertes de estos dos años y noté algo que no había notado antes. Tratar de resaltar el poderío que tiene la raza, su vigor híbrido en la cruza. Cosa que, no sé si por tener demasiado fuerte la camiseta o por qué nunca se había tratado ese tema a nivel de la Jerefor y tú lo llevaste adelante. No sé si lo impusiste, pero lo propusiste y te dieron bolilla. Sí, a ver, para mí es algo natural. Ya estábamos muy acostumbrados en nuestro país a conocer las virtudes y el comportamiento de la raza en su versión pura, que es súper valedera y lo reafirmo. De hecho, en nuestra empresa trabajamos con la versión pura de la raza, pero me parece que es un momento donde se pueden comunicar las virtudes de la misma en la versión cruzada, como bien decís, la capacidad que tiene la raza de generar el vigor híbrido cuando se cruza con otra y, sobre todo, de imponer las virtudes de las que estamos convencidos. Y más allá de estar convencidos, de las que hay bibliografía y trabajos cualquier cantidad para darse cuenta que es una herramienta válida, de bajo costo y que genera, a nuestro entender, un producto de altísima calidad para las condiciones en las que están nuestras vacas y la forma de rentabilizar el negocio. ¿Hay convencimiento de eso a nivel de la ganadería? Bueno, creo que eso, como todo, en la ganadería o en la vida de las empresas, tienen momentos, algunos llevan un poco más de tiempo que otros, pero es inevitable que esa es una herramienta súper valedera y que más allá o más acá va a estar presente, como ya lo está haciendo. Hay muchísimos predios, algunos de gran porte, que tuvimos la suerte de visitar en una de las actividades que tú mencionás, la están utilizando con gran éxito y convencidos de la incorporación de la raza. Constantemente en los últimos tiempos se reclama al sector productivo, fundamentalmente al sector ganadero, ser amigable con el medio ambiente. La sustentabilidad, la sustentabilidad, ahora se está hablando muchísimo de la ganadería regenerativa. Sabemos que la Hereford, en su central Quijú, viene metiendo pata fuerte con todas esas líneas de investigación. ¿Qué se puede esperar para el futuro en torno a eso? Bueno, como bien lo mencionás y como ha sido característico en esta gremial, siempre se trata de estar a la vanguardia de lo que son las investigaciones. Siempre nos gusta decir que es desde nuestro lugar, que es el mejoramiento genético, conseguir esos animales que ayuden a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Por suerte hemos tenido muy buenos resultados al inicio y viendo que los dos últimos proyectos de investigación que tenemos en curso, que son el de eficiencia de conversión y el de gases de efecto invernadero, tienen algunas cosas en común. O sea, los animales que son más eficientes tienden a emitir menos gases. Y bueno, es una cuestión de mercado y si la industria, los brokers y todos los interesados en la carne entienden que son atributos que hoy en día nuestra carne tiene que tener, nosotros vamos a tratar de generar las herramientas para poder cumplir con esos estándares.